Hay que sumarle a Cali 143.881 personas. Aparecieron los habitantes omitidos en el censo poblacional. El propio director del DANE aseguró que el Valle tiene 600.000 personas más, a las que inicialmente se habían reportado. Les aseguramos que junto con el Congreso de la República procederemos con sentido de urgencia y patriotismo, pensando en la seguridad jurídica y seguir haciendo de Colombia un lugar atractivo para el desarrollo empresarial. El gobierno anunció que se tramitará la misma ley de financiamiento y que el fallo de la Corte no tiene por qué generar incertidumbre jurídica. La policía capturó a este hombre que según las investigaciones se ganaba la confianza de las menores de edad pidiendo agua y luego abusaba de las niñas. Hoy les mostramos a los candidatos que aspiran a la alcaldía de Pasto, a la gobernación de Nariño y a la alcaldía de Jamundí. Ojalá podamos hacer una buena final para poder pelear el campeonato. Hablamos con los jugadores del equipo verde y blanco a su llegada a Cali. Ahora están más cerca del título de la Copa Águila. Y espere, ¿todo listo para la Bienal Internacional de Danza? Bienvenidos a la mejor opción que ustedes tienen para estar bien informados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!